Más que nada en mi experiencia, la esperanza es lo que late en el corazón de todas las personas, particularmente en el corazón de los irlandeses. La esperanza. Cada acción tiene que ver con la esperanza de que podemos mejorar. Y la esperanza que construyó nuestras dos naciones ha sido transmitida de generación en generación por nuestras familias. Y esa esperanza aún continúa viva hasta el día de hoy. Así, como algunos recordarán, las mujeres son muy jóvenes, pero algunos caballeros tal vez, hace 45 años el Papa Juan Pablo habló aquí cerca, y citó a San Patricio. Y lo que dijo el Papa fue, yo he mantenido la fe y esta ha sido la ambición de los irlandeses a lo largo de los siglos, haber mantenido la fe. Creo que eso es lo que nosotros somos. No estoy hablando de religión, sino de guardar la fe, la fe en quienes somos, en qué creemos y en nuestros valores. Mi mensaje de hoy es bastante simple. Tenemos que mantener la fe. Cada vez que salía de casa, no es broma, mi abuelo Finnegan en Scranton, Pensilvania, me gritaba, Joey, mantén la fe, y mi tío o mi abuela gritaban, no, Joey, difúndela. Pero todos nosotros juntos tenemos que seguir trabajando por un futuro más digno. Y cuando nos enfrentamos a la oscuridad, y hay oscuridad a la que tenemos que enfrentarnos.